SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Y entonces, Edgarita, a partir de hoy, ¿qué vas a decir? ¿Más Peck o de Lulu? ¿O vas a ir combinándolo? Yo voy a ir mezclándolo, lo diré sin sentido, pero lo voy a ir mezclando para que se me vaya... Oye, pero que es curioso, me sabe fatal para aquellos que se acaban de incorporar ahora Y que no tienen el contexto de dónde viene esto de Lulu Laura Martínez sí que lo sabía Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Tú sabías de qué iba esto de Lulu? Lo de Peck, sí, pero lo de Lulu no De Lulu, a ver... Ahí no había llegado Primera información, contexto Vocabulario de la generación Z Que es el diccionario en el que nos ilustra Intentamos dedicarle cada día dos o tres minutillos Pero bueno, cada vez que hay oportunidad Pues la generación Z, la Z del programa Que es Eva Lorenzo Y bueno... Lo hacemos como servicio público para no quedar en ridículo Exactamente, exactamente Tú, Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, yo he de reconocer que leí un titular por ahí una vez de esto Vi que de la generación Z y dije, ya lo explicará mejor Ya lo ha explicado, lo ha explicado muy bien Luismi Pérez, Luismi Pérez es el que a lo mejor nos puede arrojar luz sobre esto Luismi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, gente Tú sabes que esto, te lo voy a resumir muy a lo bruto Tú te levantas, entonces le manifiestas al universo Hoy voy a ser meteorólogo Te lo crees, el universo dice Coño, que sí, que el tío este Que parece que quiere Y entonces, tú eres meteorólogo Y a ojos de todos los demás Tú eres meteorólogo Bueno, como si quieres ser cirujano cardiovascular Bueno, para lo que hacen últimamente También te digo que no es complicado Ya, ya, ya No, pero oye, que es muy curioso Y en realidad no es más que aquello de si quieres puedes E incluso hay tutoriales, nos ha estado explicando Eva Para saber, porque tú, a ver, al universo Tienes que tratarlo de, con cierto respeto O sea, no le puedes hablar Eh, pasa, universo No, no, o sea No, hombre, quiero decir, hay unos protocolos Entonces hay unos tutoriales para decirle al universo Cómo estás, qué es lo que quieres Qué es lo que deseas de tu vida Cómo proyectas tu futuro así inmediato ¿Tutoriales o rituales? Rituales y tutoriales O sea, son tutoriales donde hay rituales ¿Tutoriales? Sí Bueno, oye, que un día Un día nos dedicaremos en profundidad a esto Pero hoy no me va a dar tiempo Porque tengo todo este montón de hojas Todo esto anuncia que hoy vienes cargadito, Edgarita Sí, no de abasto los lunes Esto es una biblia Es una pasada de temas, de noticias, de cosas controvertidas Claro, cuenta que no es un día, que son tres Y entonces es muy difícil escoger entre tantas noticias y tantas cosas Dime de qué presumes y te dirás O sea, que vienes flojera, flojera, ¿no? Floja la actualidad, boquerón Mire, boquerón, hoy Madre mía Hoy traigo una vendida de motos, pero de la más grande de la historia Venga, va, que hoy te lo compro Hoy hemos estado hablando con el destino, con el universo Y hoy te lo compramos todo Venga, tira, tira Hoy vengo de Lulu, ¿eh? Hoy no ha habido casi nada He rascado donde he podido, pero bueno, a ver cómo se da Para empezar, a lo mejor tan, tan, tan sincero igual no tiene que ser Oye, pues... Vendelo sin decir que nos vamos a vender humo y esas cosas Te voy a decir una cosa Tenemos algo, ¡buah! Que es increíble ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Las primeras palabras del torero a la fuga No me digas Después de su no boda Qué bueno eso Bueno, supuestamente, porque no es su voz No lo he hecho bien, pero esto no iba bien desde hace tiempo Ni voy a dar un comunicado, ni voy a dar explicaciones No haré nada, esto ya pasará Mañana habrá otra noticia nueva y se olvidará Primeras palabras de Juan Ortega después de su no boda con Carmen Ote Además afirma que no va a hablar con la prensa Y confía que, por arte de magia, el paso del tiempo lo arreglará todo En ese, por arte de magia, no se ha visto casi mala leche, ¿eh? Con pis, pero ni un poquito, ¿eh? También te digo que seguramente sea mentira No, por favor, pero cómo no te fías aquí de la información dada sin ningún tipo de condicional Por nuestro compañero Vamos a decir una cosa, vamos a decir una cosa Es verdad, ¿vale? Es verdad, es verdad Entonces, ha dicho que se le pasará a la gente enseguida Igual piensa que lo de cancelar una boda media hora antes Llevarte un cura de repuesto y llamarle para pedirle opinión Se me va a olvidar a mí así como así, vamos Pero tú a lo mejor tampoco eres el representante máximo de toda la gente, carita Bueno, pero casi todo sí Oye, por ejemplo, si tú quieres descansar del tema, también puedes No, puedes desconectar, puedes desconectar No, pero si es que, jolín Si es que también han cogido las palabras que dicen los amigos de Ortega O sea, aunque tampoco se les escucha a ellos O sea, tan bien es leído Así que volvemos a añadir lo de supuestamente Las cosas entre la pareja no iban bien Y tanto que no iban bien Cuando el torero ni siquiera presenta a Carmen como su novia y futura esposa a sus seres queridos Algo falla Coincidimos con ella en una ocasión y él la presentó con naturalidad Pero dijo simplemente que era Carmen No especificó que era su novia Ella es una mujer muy discreta también Vaya, venga ahí esa conjetura rica Y Carmenote, que además suena así como más cariñoso Sí, es mi Carmenota Uy, Carmenote, ay, la lola, la lola Carmen Carmenote, no Pero habéis escuchado lo que han dicho, ¿no? Que resulta que como decía solo Os presento a Carmen sin decir que es su novia Hombre Pues la cosa iba mal, ya está, ya no Esto no me han visto a mí presentar Que yo empiezo a decir, a ver, te presento Tú eres Roberto, pero este tú eres el otro Que no sirve para eso, no sé presentar Bueno, eso hace casi nada Al final siempre digo, mira, he presentado a vosotros que iréis más rápido Ay, 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 que estoy hablando del cuore Estoy hablando, llevo un rato hablando del cuore Y se me había olvidado ¿Qué falta? ¿Qué falta? La cinto, dale, Pablo Corazón, corazón Corazón pinturero Cada día, quiero decir, es la misma Todo esto para rellenar Pero es la señora joven que hace cantando esta canción Es buenísimo, es buenísimo Oye, pero, porque esto es de parodia, la parodia nacional Sí, sí, la parodia nacional Esto es de 1999 Sí Creo que es de 1998 No, 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 sí, seguro, seguro En 1999, sí, quizá un poquito No, 99 seguro que estaba en el CERIC Tampoco tuvo tanta vida en Antena 3 Televisión La parodia nacional que presentaba Don Constantino Romero, que gloria esté Sí, 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 sí No sé si es que me estoy acostumbrado Porque suena igual de mal que el primer día Algo que pasa que ya No, 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 sí, sí, sí No, ya, pero que los oídos se van acostumbrando al final y Mira corazón, corazón pinturero Oye, que decías que no tenías nada Y veo aquí un montón de cosas sobre la Casa Real, por ejemplo Sí, es que tengo tantas cosas que no sé por dónde empezar Bueno, va, lo voy a hacer por las clases de historia que dieron en el programa Fiesta Te vas a quedar roto Seguro Exclusivote del Copón Segurísimo, segurísimo Tenemos el nombre de la princesa Leonor ¿Cómo? El nombre de la princesa Leonor, ¿no? El nombre guay, digo, el nombre científico Bueno, pues Emma, lo hemos contado al comienzo del programa Y es una decisión que ya se ha tomado Y que no se va a hacer pública de manera oficial Hasta que llegue ese día al que tú haces referencia Es decir, el día en el que se la proclame reina de España Y ese nombre va a ser Leonor I ¡Qué locos! ¡Qué le dices! Te has quedado loco, ¿eh? ¡Madre mía! Pensabas que ahora es de Lulu o algo así, ¿no? Leonor I, ¿eh? Sí, I, I, I Esta no la viste venir, ¿eh? No, no Hombre, a ver, lo que pasa es que el muchacho podría haberse explicado mejor Porque sí que es cierto que Leonor, aunque se llame Leonor Podría ponerse Tintorera segunda o primera Se puede cambiar el nombre igual que hacen los papas Pero bueno, oye, es una sorpresa, sobre todo que sea la primera Siendo Leonor la primera O sea, Leonor primera Es que encaja todo, todo cuadra Esto es un detective solucionado ya Afortunadamente no existía el cero en números romanos Porque el que le hubiera correspondido a Doña Leticia El cero, cero, ¿eh? El cero Y no se te queda reina, con suerte Con suerte No se ha visto en otra Si no, ahora mismo estaría presentando algún informativo en una tele local Pues ahora verá, don Jaime, porque las clases de historia siguieron, madre mía Pero a ese nivel Sí, sí, bueno, llevé el programa y casi me he convalido en la mitad de la carrera ¿Cómo se decide el número regnal? El número regnal es el número romano que va al lado de la denominación de los reyes Bien Es un número romano, como vemos Y que básicamente sirve para diferenciar otros reyes que han tenido el mismo nombre Por ejemplo, Felipe VI Sí Se llama Felipe VI porque ha habido cinco felipes con anterioridad a él Pasa lo mismo que con Rocky, con la película Exacto Como ha habido seis antes, pues lo mismo Es muy fuerte esto Sí, sí, sí Asimila toda la información, si puedes Que yo ya tengo un disco duro así mega de tantas cosas que he aprendido Pero esto como no nos lo han dicho antes No lo sé, pero es que yo tengo ahora un montón de cosas y no son ni las cinco y cuarto de la mañana Paloma Barrientos, que estaba ahí asintiendo todo el rato y aguantando Y tomando apuntes también Y diciendo ya verás, ya verás, ahora voy a atacar yo Y lo hizo Aquí va Paloma sin filtros hablando de la infanta Elena Pero a mí lo que me gusta de la infanta Elena es que antes, hombre, ella no es atractiva, no es guapa Oye No dejes terminar una frase, digo que la infanta Elena no es atractiva así, pero en cambio tiene un cuerpo impresionante porque ella Pero tendrá su público Vamos a ver que yo lo que estoy diciendo A ver Paloma, dilo claro Lo que tiene es un tipo fantástico y tiene muy buen culo Y es más Os lo digo Muy buen trasero Se lo dijimos Y luego precisamente lo que tiene es un buen trasero Que no es fácil, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver cuántas cosas se han juntado A ver, a ver Paloma le llama fea, así claramente Intenta arreglarlo Pero fea, fea nivel fea Sí, sí, dice es un congrio pero tiene buen pompis, ¿vale? Más o menos dice eso Sí Que la deja mejor Y luego Emma García para intentar redondear el ataque dice Es que no es fácil ser fea y tener buen culo, ¿vale? Por favor, no hagáis eso No hacía falta hablar si es atractiva o no Y menos en clase de historia, coño Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo que no es atractiva mi Elena? Bueno Pero si es que abadita Froilán Que liga un montón Ya Y lo del culo respingón es hereditario A mí siempre me han preguntado ¿Cuál es tu secreto, Juancar? Seguro que te matas a sentadillas Y he dicho Pues no, Mike Listos Es genética Tengo unos glúteos para partir nuestro Genético, ¿no? Eso es genético Genético todo Ya se le ve en los andares Se le ve, se le ve Sí, sí La cadera también es genética También Bueno, antes de cambiar Voy a poner un trocito de María Eugenia Yagüez Para que veáis que Paloma Orientes y ella No son la misma persona Sí Que a mí me ha pasado eso siempre Con Al Pacino Robert De Niro Y con Agustín Bravo y Andoni Ferreño Correcto, correcto Correcto Bueno, y Agustín Bravo, Andoni Ferreño Y Pedro Sánchez También Antes de que fuera Pedro Sánchez Tan Pedro Sánchez como ahora Cuando trabajaban los tres En la cuarta planta del corte inglés Sí, sí Que se fueron de corte fiel al corte Lo fichó el corte inglés De corte fiel a los tres Vosotros para allí Venga, vosotros para allí Elegantes Bueno, que Yagüe hablaba De la party en zona VIP De la princesa Leonor Una niña de esa edad Monísima, por cierto Y que a mí cada día me gusta más Como interventora No tiene por qué ir a un reservado Se va a la pista A moverse allí Delante de todo Pero María Eugenia Entonces será una desgraciada Si toda su vida va a ser A base de contratos Y de oscurantismo Y reservados y exclusivos Eso es absurdo Bueno, mil veces de acuerdo Con María Eugenia O era Paloma No, no, está María Eugenia María Eugenia, seguro Pues claro que sí Basta ya de la zona VIP Porque reconozcamos Que cuando nos invitan A una zona VIP Eso es aburridísimo Poquitas personas Unos mirándose a otros Intentando aparentar Que no son infelices Mientras Ven la pista de la discoteca Como lo están gozando de verdad Bueno, suerte que ha vuelto Pedro Ruiz Hombre Una cosa Sí que es cierto Que ha vuelto Pedro Ruiz El viernes, ¿no? Estrenó el programa ¿Cómo le fue? ¿Qué tal le fue? En audiencia flojetillo Bueno, es el primer día Es el primer día Y tal y eso Pero en general He visto que tenía buenas críticas Porque entraba ahí Digo, a ver si le dan No, no Pero más o menos bien A mí me encantó la manera de comenzar Saliendo de un sarcófago ahí Como si llevara 20 años metido Y además es que aquí el teatrillo nos mola ¿Cuánto tiempo llevo aquí metido? Y ya ni siquiera sé quién soy Hará 20 años por lo menos ¡20 años! ¿Qué habrá pasado en 20 años? ¿Cómo será el mundo ahora? ¿Eh? ¿Y este móvil? ¿Funciona? Funciona Bueno, 20 años no es nada Decía la canción Pues para Pedro es muchísimo Ahora, al salir de allí Me encuentro con realidades Que no conozco Por ejemplo Hay influencers Hay youtubers Hay gamers Gilipollers ha habido siempre Y hay Cosas que antes no había ¿Cómo? Los coches ya no van solo con gasolina Las cantautoras son muy buenas Y antes también Pero ahora hay más Son más abundantes A veces Los estadios no se llenan solamente por el fútbol Hombre Que hace 20 años se puede decir Que ya había cantautoras Y que los estadios se llenaban ya Por cosas que no eran el fútbol Que yo creo que lo que le pasa a Pedro Es como a mí Que yo digo hace 20 años Cuando me refiero a los años 80 Sí, sí Escúchame Garita Fenómeno Estoy con Pedrito Ruiz ¿Cómo ha cambiado el cuento en 20 años? Por ejemplo Ahora hay litrocerámicas en las cocinas Sí Bertín ¿Qué pasa? Figura ¿Qué pasa máquina? Jefe ¿Cómo era el otro? Ilustre Ilustre Que hace 20 años ya había litrocerámicas Bueno, litrocerámicas Como le llamas tú Sí, hombre Y ahora me vas a decir Que hace 20 años También había teléfonos móviles Hombre, pues sí Hace 20 años ya había teléfonos móviles Lo que no había era smartphones Esos son letras extranjeras Escúchame A mí nadie me dijo Para colaborar en este programa Hacía falta hablar inglés Ah, pues imagínate Que aquí para el se amanece En el hoy por hoy Ya ni te cuento Eso es mucho más Barceló, ¿qué tal? Buen día, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien Aquí de lunes Nuestro día favorito Igual que yo También te diré que lunes es el día que menos cuesta madrugar Sí, ya te hemos visto que venías por el pasillo Corazón, corazón Sí, a buen ritmo venía bailando ¿A que sí? Sí, claro Qué alegría ¿Qué os pensáis? Bueno, a pesar de la cruda realidad a veces Y de las cosas que hay que contar ¿Qué tenemos a partir de las 6? A partir de las 6 tenemos mucha actualidad Mucha disputa entre los dos principales partidos Entre el PSOE y el Partido Popular Bueno A partir de esas palabras de Abascal en Argentina De que a Pedro Sánchez acabarán colgándole por los pies Bueno, pues a partir de ahí hay una pelea entre el Partido Socialista Que le pide al Partido Popular que condene esas palabras El Partido Popular condena esas palabras Pero al Partido Socialista no le parece suficiente la condena de esas palabras Por parte del Partido Popular Y así podría continuar hasta las 10 de la noche Este es el tema Y en algún momento se darán cuenta todos que hacen el ridículo, ¿no? Yo espero que sí O que la gente va por otro lado Sí, por eso, por eso, por eso me refiero Porque yo viendo las imágenes de la gente de este puente Pasándoselo bien Saliendo a la calle No veía mucha preocupación Tampoco ha salido tanta gente a la calle No, poca Tampoco ha salido Poca Tampoco ha salido tanta Bueno, la justa La justa Sí, es verdad, no había más No había más Y luego está Bob Pop Que va a hacer cosas que odia de la pre-Navidad Cosas odiables de la pre-Navidad Ya no de la pre-Navidad De la pre-Navidad Es decir, de este tiempo en el que estamos ahora Cabeza empieza antes Y después la dupla Que evidentemente vamos a tener que hablar del Girona sí o sí Sí, ¿no? Con Gal de Reguera y Cabeleida Que vamos a hablar del fútbol escolar ¿Te pilló ya durmiendo? Me pilló durmiendo ¿Te has enterado? Sí, nada Ahora, ¿cuándo he llegado? Ahora, ¿cuándo he llegado? Bueno, pues nada Y Girona me es tú Oye, a ver Amnistía y liderato también No puede ser Demasiado, demasiado Yo creo que las concesiones ya están llegando Bueno, después nos lo cuentas Venga, chao Hasta luego, hasta ahora A partir de las seis hoy por hoy aquí Hace 20 años ¿Tú te imaginas? O sea, se levanta Pedro Ruiz del sarcófago ese Y si le dan como Es en el dormilón Woody Allen también se despierta Tal y ve Aquí en España se tradujo como Algo sobre Johan Cruyff Que en el original no había absolutamente Ninguna referencia a Johan Cruyff Porque imagínate En los setenta y pico, ochenta Lo del sóccer Lo del fútbol Pues se levanta Pedro Ruiz Y dice El Girona Líder en solitario Líder en solitario De primera división De primera división Sí, sí, sí Que eso Bueno, te despiertas Y además que ya sabe todo el mundo Que los equipos de Girona Más punteros de hace 20 años Eran el Palamos y el Figueras Por ejemplo Era diferente Luego lo ampliaremos en deportes Pero es que Ayer pasó una cosa chachi Como comentabais Finalizando el partido Narraba Flaky El láser como siempre Pero marca el Girona El gol de la sentencia Y sucedió esto En carrusel deportivo Miguel dentro del área Controla Ante el tres jugadores El rechace para Sabiño Pone el centro Solo Estuani Canta la Nuria Canta la Nuria Es la puerta Gol del Girona Sí, pero el presidente La puerta Que Nuria Vilamala Ha cantado el cuarto gol De su equipo Del Girona Del Girona Gol del Girona Hosti, tú es verdad Pero es que la Nuria Lo ha cantado Con tanto sentimiento Que me ha tocado la patata Y hablando de patata ¿A qué hora se sirve aquí El desayuno? Pues ya mismo Media hora o así Ha vuelto Matías Prats A los juezcitos De palabras y chistes ¿Cómo que ha vuelto? ¿Se había ido acaso? Estaba un poquito parado Con ese tema No lo tenía Y ya sabes que aquí Siempre se aprueba A muerte con ello Es la feria Dulzura en clausura Que este año Una vez más Volverá a tener Un notable éxito Pues hacen las monjas De clausura De Valencia Además Añade Trufas Rosquillas Yemas Es escuchar esa lista Y te sale de muy dentro Dios mío Ay Dios mío Es que la cara De Mónica Carrillo Falta práctica Falta práctica Sí, ha venido Más flojillo Pero la cara De Mónica Carrillo A punto de partirse de risa Es lo que más mola Pobre Matías Me da pena Como compañero de profesión Está encasillado A la gente le dices Matías Prats Y automáticamente piensa Chiste malo Por suerte A mí no me pasa eso Por supuesto que no Piqueras Tú nunca has estado Encasillado como presentador ¿Verdad? Mister apocalíptico Así me llaman Y a mucha honra Garitas Incluso el otro día Pero es que hasta Piqueras me llama Garitas Ya date por Garitas O sea Piqueras es la La credibilidad en persona O sea Eres Garitas Eres Garitas Lo siento mucho Mira Incluso el otro día Me lo gritaron unos albañiles Lo de Mister apocalíptico En la obra Pasé por delante Y escuché Apocalíptico Milagrosamente No hubo que lamentar heridos Les habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones Tendremos lluvas Y viento En varias de las regiones El cielo estará nublado Y habrá nieve en las montañas Ya Yo pensaba en Apocalíptico Vaya decepción Yo también Lo estaba deseando No podemos avanzarnos No podemos avanzarnos aquí Cruzando nuestras apuestas Porque te condicionaríamos Pero aquí nos estamos mirando Yo pensaba Había Había algo en el ambiente Que Verdad Había Como la mente colectiva Apocalíptico Apocalíptico Bueno A ver Apocalíptico Lunes 11 de diciembre Por delante Hoy veo por aquí Que nos espera un día suave Con nieblas Hasta mediodía En las grandes cuencas Del interior peninsular Bueno Y a Galicia Si que llegará lluvia A partir de la tarde ¿No? Si así es De hecho esta mañana un poquito Que ya está cayendo En la costa de Acoluña Y sobre todo la de Pontevedra Y será ya más bien Cuando se haga de noche Cuando llegue la lluvia otra vez Con más ganas Allí a Galicia Otra vez hacia la costa Con más intensidad Y más extensión En el resto del país Pues básicamente Estas nieblas Estas nieblas que tenemos ahora O nubes bajas Bastante extensas En Castilla y León En el norte de Extremadura Castilla-La Mancha Madrid Esas nieblas Que en algún tramo de carretera Son bastante densas Sobre todo cuando cogemos Un poquito de altura Y hasta Y en el caso de Madrid Por ejemplo O Castilla y León Esas nubes no se van a disipar Por tanto ambiente Más fresco todo el día Pero en el resto del país Acabará siendo muy confortable El día Demasiado para las fechas Y tanto es así Que vamos a rozar Los 30 grados De temperatura máxima Hoy En el sur De la Comunidad Valenciana Y en el Cantábrico Casi 25 grados Ahora por ejemplo En Donosti Tenemos 19 grados 11 de diciembre Y son las 5 y 25 de la mañana 8 graditos en Cuenca Y 14 grados en Malaga Y a todo esto Que hay zonas Donde seguimos Muy faltos de agua Sí que es cierto Que con las temperaturas Que han bajado Pues en cierta cota Ha nevado No es que sea exagerado Pero bueno Ha caído algo de nieve Oye Luismi Cuando siempre decimos Bueno pues esa nieve Al final es agua Porque baja De una forma u otra Acaba llegando A los manantiales A los ríos Siempre es así o no No De hecho es un mito A ver Es un mito a medias Podríamos decir Porque tiene una parte de razón Lógicamente Si tenemos cantidad de nieve Que esté ahí en la montaña Una parte de ese agua Luego será agua líquida Ese agua congelada que tenemos Es agua líquida Que va pues a los ríos Y a los pantanos Pero sí que También hay que tener muy en cuenta Lo que se llama El efecto de la sublimación Sabéis aquello de Que cuando empieza a hacer calor Pues el agua pasa De estado Sólido A estado líquido Pero es que a veces O de hecho Parte de ese agua Más o menos Tenemos un 25% Del agua que hay congelada O sea El 25% de nieve Que hay en las montañas Ahora mismo Pues lo que hace es sublimar O sea Pasa directamente De sólido a gas Sin pasar por el líquido Literalmente Se pierde Se esfuma Y la que puede resistir Las temperaturas Esas tan bajas Y los anticiclones Esa sí que va a los pantanos Pero tampoco Sí Por ejemplo Esas temperaturas bajas Y sobre todo Los anticiclones que tenemos Son los que pueden provocar Esa sublimación La que quede Tampoco Toda ese agua Se va a los ríos O se va a los manantiales Lo primero que tenemos Que tener en cuenta Es que Imagínate De ese 75% de nieve Que queda Que queda disponible Más o menos El 40% Se infiltra en el terreno Muy poco a poco Pero si no llueve Si no vuelve a nevar Si el terreno está seco Si el subsuelo Necesita agua Ese agua se queda ahí Pero no llega a profundizar más Y no llega a reventar En forma de manantiales No llega a reventar En forma de fuentes Y lógicamente Luego eso tampoco es agua Que va a los ríos Por tanto podemos decir Que de cada 10 copos de nieve Que caen en la montaña Más o menos a los pantanos Llegarán 4 y medio 5 Por tanto es importante Que cuando llegue El mes de febrero Por ejemplo Pues mejor que tengamos 3 metros de nieve En las montañas Que un palmo Para esquiar estará bien Pero para agua Para los pantanos Pues tampoco iríamos Muy bollantes Pobres copos Que no saben Cuál va a ser su destino Tú hacia dónde Tú serás del 4 y medio Tú serás del resto Es que es el mundo Tú irás a refrescar A alguien Tú irás a alguna piscina Tú irás a lavar algún plato Pero tú no Piscina olímpica Sí Por ejemplo Bien Pues nada Ya hemos convertido La información del tiempo En una película Disney Y mañana más Luis Luis Pérez Un abrazo Muchas gracias Hasta luego Hablando de cine Laura Martínez Que en nuestro cuaderno De efemérides Del mundo del cine Hoy es que tenemos Una muy especial Tal día como hoy 11 de diciembre de 1930 Nacía Es una de las actrices Más destacadas De la comedia española Sobre todo lo fue En los 80 Chuslan Preave La más veterana De todas las chicas Almodóvar Es el ejemplo perfecto De la importancia Que tienen los personajes Secundarios En la construcción De un buen guión De una buena película Gracias a ella Y a muchísimos De sus brillantes diálogos O expresiones cotidianas Recordaremos algunos De sus mejores momentos Por ejemplo Cállate Cara de ladilla O mi favorita Mira Paso total De vosotras Me aburrís Me aburrís La actriz Comenzó a trabajar Con directores Como Marco Ferreri O Berlanga Pero fue como decíamos Al principio Gracias a Pedro Almodóvar Y a David Trueva En la década ya De los 80 Cuando conocimos Sus mejores papeles Monja, madre, abuela, portera O testiga de Jehová En que he hecho yo Para merecer esto Su segunda colaboración Con Almodóvar La actriz daba vida A una abuela analfabeta Esto de ser analfabeta Es una cruz Tú sabes Escribe el cristal Yo sí Pero no también como Toni Este niño va para filósofo Y a pesar del tono sarcástico De este personaje El director Con esta película Hizo un retrato De una familia Donde la clase social Lo articulaba todo Por supuesto En el acceso también A la educación Por parte de toda Una generación de mujeres ¿Qué tal los deberes? Cantidad de chungos Bueno, venga Te voy a ayudar A ver Dime cuáles de estos autores Son románticos Y cuáles realistas Ibsen Romántico Lord Byron Ese realista Goete Realista también Y Balzac Romántico Es que es fácil Sí Cantidad de fácil Claro Pensaba al principio Que era cantidad de chungo Y esto es cantidad de fácil Bueno, en esta época La Ampreave También formó parte Del elenco de series Muy aclamadas Como Los Pazos de Ulloa La adaptación del clásico De Emilia Pardo Bazán Llevado al formato televisivo Por Manuel Gutiérrez Aragón Gonzalo Suárez Y Carmen Rico Godoy Bueno, a medida que vamos descubriendo el repertorio de personajes que han acompañado a la actriz durante toda su carrera Hay veces en las que uno piensa que esos personajes y esas mujeres estaban hechas escritas únicas y exclusivamente para ser interpretadas por ellas En Mujeres al borde de un ataque de nervios conocimos a una chus comprometida con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad Ella, además de ser portera del edificio, es testigo de Jehová y eso, pues claro, tiene una serie de implicaciones Hace rato que subió, seguro que ya está más tranquila Claro que no se lo puedo asegurar Volveré mañana y no le diga que he venido ahora, ¿eh? Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad Bueno, si no le pregunta no diga nada Pero si me pregunta le tengo que contar todo con pelos y señales Adiós Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos Si no, aquí va a estar Jehová Claro, ya me gustaría a mí Bueno, portera testiga y compositora de un gran remix de Julio Iglesias Me va, me va, me va, me va, me va Me va el jorido de las trompetas del video final Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Ella fue todo lo que se propuso, de hecho, porque ahora lo fue dos veces Y en la segunda ocasión fue en hable con ella Y además se puso a la altura, pues, de Marshall McLuhan ¿Por qué? Porque se hizo experta en sociología de los medios de comunicación O bueno, ella los llamó así Pobrecillo, ni ha tenido suerte ni en la cárcel Qué poquita publicidad se le ha hecho Aquí no ha venido ni una mala televisión, ni un mal paparazzi Con tantos programas basura que hay Y ninguno se ha dignado venir, no sé Hacer una entrevista a mí, por ejemplo Es muy triste cómo están los más a media en este país Sí, en eso tiene razón Sí, 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 sí Bueno, recordando la obra maestra del gran José Luis Cuerda La actriz también puso en valor el poder de la literatura frente a todo Pero a ver, ¿qué era lo que había en el pueblo de Amanece? Que no es poco Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción Lo que hay por Fulner Verdadera devoción por Fulner Bueno, pues su personaje también llevaba tatuado este lema Por eso te digo que si cuando pillan a Twenge con las cabras Lo retienen o lo sueltan enseguida Al principio lo llevaban al cuartelillo, pero ahora ni eso Claro, que no es lo mismo sacar las cabras al monte Para hacer estampas que plagiara Fulner Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Tampoco era clasista Lo vimos en Miss Caribe de Fernando Colomo Esto es el año 88 Una cosa es llevar una vida un poco alegre Y otra es no parar Porque aquí es que no paran, ¿eh? Así es, así es esta tierra Pero ellos tienen sus leyes naturales Se apareían con los de su especie En cambio aquí Da igual un yankee grasiento que un guerrillero famélico, ¿eh? Así es Nosotros no somos clasistas No despreciamos a nadie Nosotras hacemos el amor y no la guerra Mantenemos el equilibrio ecológico en la zona Si no fuera por el amor que les damos Y otro de sus papeles más aclamados Y el que le granjeó el Goya mejor actriz de reparto Fue en Belle Époque Con esta madre maravillosa Que ante todo estaba muy significada políticamente Que conste que a mí me hubiera gustado más Entroncar con una familia carlista Pero, en fin, mejor será con una republicana Que no con una secuaz de los borbones Por alusión a ese mérito ¿Algo que comentar al respecto? Pues si no me gustó nada este papel ¿Qué voy a decirte? Ya está, vale, vale Bueno, pues venga Ella ha sido la eterna abuela La eterna madre al modo variana Protagonista de muchos de los mejores momentos De esas películas Como esta escena de La flor de mi secreto ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un Stingham? ¿O para que me pille un coche? Oye, yo no sé lo que he hecho a los Stingham Que no sabes cómo me miran ¿Cómo no la van a mirar? Y si en surta le llama guarros y hippies en su cara Pobrecitos para dos que hay en el barrio ¿Y yo qué sé? Si son Stingham o son yuppies Si no veo nada ¿Cómo no quiere el oculista? Y con esta película nos despedimos Por un motivo muy concreto Aunque todos sus personajes se hayan planteado Casi siempre desde la comedia Es en este trabajo, en este ejemplo Donde Chus Lampreave tiene uno de los monólogos Más importantes de su carrera como actriz Pero también de la filmografía del cineasta Manchego Donde ambos, director e intérprete Nos recordaron que todas las mujeres a veces Estamos como vacas sin cencerros Tan joven y ya estás como vacas sin cencerros ¿Como vacas sin cencerros? Sí Perdida Sin rumbo, sin orientación Como yo Como usted Yo también estoy como vacas sin cencerros Pero a mi edad es más normal Cuando las mujeres nos dejan el marido Porque se ha muerto O se ha ido con otra Que para el caso es igual Nosotras debemos volver al lugar donde nacimos Visitar la ermita del santo Tomar el fresco con las vecinas Rezar las novenas con ellas Aunque no seas creyente Porque si no Nos perdemos por ahí Como vacas sin cencerros Como vacas sin cencerros Bueno pues así cerramos el repaso de hoy Las películas estas donde se pueden ver Pues todas las que hemos mencionado hoy Se encuentran en los catálogos de Netflix y Flixolet Menos mal No me ha dicho Diney Plus Porque ya Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 36 4 y 36 En Canarias abrimos el kiosco de prensa Ahora con Adriana Morelos Para leer los titulares De las principales cabeceras Milley Agura en su estreno Recortes duros y dolorosos El presidente argentino Toma posesión de espaldas al Congreso Y con el anuncio de un ajuste de 20.000 millones Cuenta el país Javier Milley Hoy comienza una nueva era en Argentina Una era de paz y prosperidad Una era de crecimiento y desarrollo Una era de libertad y progreso En ABC el titular son estas palabras de Milley Hoy enterramos décadas de fracaso El nuevo presidente prepara un radical recorte del gasto público Leemos en la vanguardia 48 horas para el éxito El fiasco en la cumbre del clima El presidente de la COP llama a consultas a los países Es el titular del diario Punto Es La cumbre del clima de Dubái se acerca a su final Y no hay acuerdo en lo que marcará el éxito o el fracaso de la cita Que es fijar objetivos claros para acabar progresivamente Con el uso de combustibles fósiles como el gas, el petróleo o el carbón Cuenta el país China se muestra pragmática y abierta a un compromiso Pero un grupo de países con Arabia Saudí a la cabeza Rechaza la eliminación de estos combustibles Leemos en la vanguardia La derecha del Poder Judicial ultima otro informe contra la amnistía Es el titular del país Un grupo de vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial Trabaja en la redacción de un informe sobre la proposición de ley de amnistía Para difundirlo durante su recorrido en el Congreso Guterres promete que no cesará en su empeño de que la ONU detenga la guerra en Gaza Después de que el viernes Estados Unidos vetara una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU Para un alto al fuego en Gaza El secretario general del organismo afirma que no abandonará su misión En ABC Tel Aviv no se recupera del ataque de jamás Leemos en este periódico estas declaraciones Vivimos el 7 de octubre cada día desde hace 63 días Y sobre la inteligencia artificial Leemos en el editorial del país Europa marca el camino La Unión Europea va a ser la primera región del mundo Que regule la inteligencia artificial de una manera integral El Parlamento Europeo ha conseguido incluir restricciones importantes A esta tecnología poderosa y preocupante Aunque los Estados miembros también han logrado preservar su derecho a usarla En asuntos de seguridad nacional y en la persecución del crimen Entre la política y la práctica Ese es el titular del editorial de ABC Que también trata sobre la inteligencia artificial Y manifiesta que el texto es una buena declaración de principios Pero es necesario pasar a la normativa concreta Para evaluar si en esta ocasión no se ha ido demasiado lejos Y el miedo se ha impuesto a la creatividad Y para la contraportada reparamos en una entrevista en ABC Con Rodrigo Kian, neurocientífico Y con estas declaraciones No uso móvil Para tener ideas brillantes es necesario desconectar Kian está en el hospital del Mar Research Institute en Barcelona Allí está armando un grupo de trabajo Para registrar neuronas individuales Una a una en el cerebro Una a una Bueno, es una proeza teniendo en cuenta que hay 86.000 millones Y así, con este trabajo Es como en 2005 descubrió Y por eso se hizo muy famoso La llamada neurona Jennifer Aniston Lo cuenta en esta entrevista Cuenta, mostré al paciente 87 fotos de actores, políticos, deportistas Todos muy conocidos Y la neurona solo respondía a las 7 fotos que tenía de Aniston Y a ninguna otra cosa La cuestión es que todas las imágenes eran diferentes Diferentes posiciones, frente, perfil Y que eso es lo interesante Sí, que la neurona no respondía a una imagen específica Sino al concepto de Jennifer Aniston Bueno, mostraba como el cerebro humano Es capaz de abstraer o formar memorias Y en la actualidad deportiva, Edgarita Bueno, el Girona, ¿no? Decíamos el Girona que ya es líder Pero es que es líder en solitario de la liga Lo es después de ganar en Munchuic al Barça 2-4 Madre mía Madre mía Qué bien lo hace esta gente Cómo lo hace Juegan como Los Ángeles Eso es una locura Se adelantaron por dos veces Primero 0-1 Luego 1-2 Después se pusieron 1-3 Y la cosa parecía que estaba hecha Pero el Barça apretó al final 2-3 Y en el descuento Un gol de un chaval juvenil llamado Stuani Que es juvenil de vigésimo año Sí, sí, sí De vigésimo año Puso el 2-4 definitivo Y su entrenador, Michel Ya ha conseguido el primer objetivo No, partido a partido Hoy yo creo que matemáticamente Con 41 estamos salvados Ese es el primer objetivo Y lo hemos conseguido Con mucho tiempo de antelación Quería decir que entrenamos otra dimensión Por el rival Por la dificultad Y porque quería ver a mi equipo Ante la máxima dificultad Se le escapaba la risilla al tío Eso es humildad No, estamos salvados No, bueno, pero ya sabía que no Michel es un grande El entrenador del Barça Xavi Hernández Que vio un partido bastante diferente A la mayoría de personas Y decía esto al finalizar En cuanto al partido Yo creo que ha sido parejo Muy parejo Yo creo que se decide por detalles Si gana el Barça hoy También diríamos que es justo Bueno, yo creo que Seguro, Xavi A ver, yo creo que más justo Hubiera sido una goleada del Barça Al menos en mi mundo, eh Sí, sí Bueno, ahora el Girona es líder Con 41 puntos Dos más que el Madrid Y siete más que Barça y Atleti Que ayer sufrió para ganar al Almería Y que además ahora tiene un partido menos El que tiene que jugar contra el Sevilla Hay que recordar que el Madrid el sábado Tampoco pasó del empate En el campo del Betis Uno a uno Y a ver si sabes Quién marcó para el Madrid Bueno No lo vi pero me la juego Venga, Venga Correcto Qué gran delantero hemos fichado El Pichichi de la Liga ¿Quién necesita a Mbappé teniendo a Jude Bellingham? Claro, bueno, presidente A ver, de todas formas Bellingham Delantero No es delantero ¿Y eso quién lo dice? Hombre Fernando Hierro era un central Y se quedó a dos goles del Pichichi En una temporada La 92-93 Hemos fichado a un todoterreno Que igual marca que defiende Que te prepara una crema inglesa Hombre, a ver Sabía si es muy fácil, ¿verdad? Porque es que esta gente ya tiene un equipo Hecho y derecho, construido En cambio, el Barça Está poquito a poco ¿Verdad? Estamos formando Está en formación Que dijo también el entrenador del Barça ayer Bueno, y por abajo de la tabla, Edgar Sí, está Almería, Celta y Granada Que siguen en puestos de descenso Sí, el Granada Que por desgracia Bueno, es noticia Ya que durante el partido de ayer Contra el Athletic Falleció un aficionado en la grada Por una parada cardiorrespiratoria El partido se suspendió Bueno, se aplazó Y se va a reanudar lo que queda Hoy a partir de las 9 de la noche Así es Y en baloncesto El Real Madrid ganó en 97-71 Al Gran Canaria Y el Casademón Zaragoza Dio la sorpresa Ganando al Barça Por 101-99 Y en petanca Eso es eso De las Champions de petanca No hablamos ¿Cómo le fue al San Cugat? ¿Qué es el San Cugat? Atleti Atleti Con H Sí, sí, sí El de la Dolo, ¿no? El San Cugat Atleti Bueno, pues que nos lo explique ella Bueno, Edgar Pues ya se ha terminado La liga de la petanca Crónica Hemos quedado terceras Aunque hoy hemos perdido Pero nos daba igual Porque ni subíamos Ni bajábamos Ah, vale Ni nos alcanzaban O sea que hemos quedado terceras Y ya está Ya está Un beso Un beso, hombre Dile que no acaben las crónicas Diciendo un beso Un beso Un beso Bueno, pero terceras Entonces van a la Champions, ¿no? Porque terceras Eso es el plazo de Europa No, porque solo La primera sube en directas Y la segunda promociona Ya, ya Además Creo que se han dejado perder Porque Y esto creo que es verídico ¿Qué dices? Oye, ten cuidado Ten cuidado Lo voy a explicar Que si suben una categoría Tenían que ir más lejos Ya, y eso no tenemos presupuesto Claro, claro Esto es biscoto, ¿eh? Segundo grauzo No es lunes Mogrenlos, venga Y podríamos esperar El encarecimiento De la cesta de la compra Pero no Porque claro Asoma la patita la Navidad Y las noticias van virando Hacia las celebraciones Y sus precios Ya han quedado menos Para este momento Apenas 21 días Pero esta noche vieja Celebrar el cambio de año Va a salir Bastante Más Caro Claro, ¿qué dices tú? ¿Serán las uvas? ¿Será el champán? ¿Será que en Antena 3 Se han ido a un hotelazo De los caros A preguntar Cómo está el kilo de menú Y fiesta de noche vieja En sitio fijo Pues aquí acogeremos Unas 180 a 200 personas El precio del cóctel Cena, espectáculo Y fiesta Después es de 1.075 euros ¡Ah, vale! Que tampoco Tampoco es dinero Eso te lo gastas en el súper Con cuatro tonterías Que es un kilito de caviar Otro de angulas Otro de percebes Claramente me parece Que sale bastante mejor Ir a cenar fuera Que encima te lo preparan Bueno, a mí en mi casa También me lo prepara Mi cocinera Pero a vosotros no Que sois pobres Ya, eso es verdad Bueno, pero Vamos a ver El informativo El parte Eso siempre da información De servicio ¿Que este plan Se te hace un poquito Cuesta arriba? Pues te dan opciones Nuestro menú Tiene un precio De 795 euros Y después tiene El añadido de 400 euros Si se quiere disfrutar Del cotillón Después de la cena Ah, bueno Eso es vicio Eso es vicio ya Eso es vicio Pero esté mejor, ¿no? 795 más 400 Son 1.195 Ah, no Pues era más barato el otro Es verdad que luego Han puesto Algún ejemplo más asequible Que consistía en un bogavante Para 5 Y ya también Un cocido madrileño Para terminar el año Con Aerorred En vez de cava Pero mira Pues no, gracias, ¿vale? Salvo que te llames Anas Andalusí ¿Por qué? ¿Hay aquí algún Anas Andalusí? No No, no Es que este chico Estuvo en la sexta Explica Y bueno Parece Ese sexta explica Y bueno Parece que podría pagar Su menú de noche vieja De los caros A mí me ha llamado Mucho la atención Una información que nos has dado Ingresos de 60.000 euros al mes Bueno Enhorabuena Muchísimas gracias Enhorabuena ¿Cuántos empleados? Tampoco O sea, ahora más o menos Sobre todo Trabajamos con muchos freelance El equipo No es muy grande Somos 4 o 5 personas Y cualquiera Bueno, dejadle que acabe Por favor Claro, es que decían Que tiene algún truquito Que otro Esto de que su equipo Sean todos autónomos Por ejemplo Otro Es que Trabajó ilegal Lo digo porque Tiene 19 años Ahora Ahora tiene 19 años 60.000 euros al mes Atención ¿A cuándo empezó? Creo que La cosa ha sido Diferenciarme Yo empecé a los 13 años Montando páginas web Entonces Lo que aprendí Fue una habilidad Que luego supe monetizarla Que también te digo Yo cuando empecé No buscaba ganar dinero Entonces fue algo más pasional Hasta el día de hoy Que he montado Escríbelo Que es mi empresa De inteligencia artificial Que hace artículos Para el SEO Para el que no sepa Lo que es básicamente Un momento Pero si nos vas a quitar El trabajo a los periodistas Claro A ver Que os digo una cosa Que este chico Le manda a la inteligencia artificial Que haga artículos Y se está forrando Bueno, vale Pero luego hay gente Que la inteligencia artificial La usa Para saber responder La pregunta más difícil De la humanidad ¿Cuál? ¿Qué hacemos de cena? La inteligencia artificial Ha venido para quedarse Puedo ayudarte Con preguntas O información Y este año Va a ser la protagonista De las navidades Digo ¿Qué hago de menú? Digo Pues se lo voy a preguntar A ver qué me dice Bueno, pues venga Voy a preguntarle yo también A nuestra inteligencia artificial ¿Qué menú navideño me recomienda? Buenos días Inteligencia artificial Buenos días Adriana Para Ampapana Estoy aquí para ayudarte Pregunta lo que quieras A ver, a ver Yo no sé si lo has configurado Pero así Esta es la voz De nuestro Ferran Adriana Bueno, a ver Es que es personalizable Roberto Como la del navegador del coche Que hay gente que lleva la de chiquito Inteligencia artificial Aconsejame un menú fácil Y económico Para estas navidades Pues mira, chata Para Ampatata Puedes preparar Una espuma de judías Blancas con erizo de mar Una gelatina caliente De trufa negra Con piel de rape O un caviar esfélico De melón Para Ampampón Eh, muy fácil O sea, eso es un poquito complicado Complicado esto Complicado Ah, bueno, pues entonces Coge una rodaja de melón Le pones un poco de salgordón Chorros de aceite, oliva y limón Y con eso quedas Como una señora Para Ampampora A ver, a ver Venga, que no es lo único Que va a hacer la inteligencia artificial Eh, a ver Además de darle ideas A Mari Carmen Para sus menús navideños Lo mismo Lo mismo la inteligencia artificial Hace rica a mucha gente ¿Tenéis el número 5? Vaya, hombre Por lo visto ha salido Con la inteligencia artificial Que este año Eh, lo que es el gordo Va a caer en el número 95 A dos semanas Vistas del sorteo Pues están agotados Están agotados A ver, lo que es el gordo Eh, va con rima, ¿vale? Sí Ojalá la inteligencia artificial Dando unas declaraciones El día 22 por la tarde Diciendo algo así como De verdad pensabais Que el gordo Iba a acabar en 5 A mí me fascina eso de No, es que lo ha dicho La inteligencia artificial O sea, es como cuando No, los dibujos Están hechos por ordenador Eh, tienes un alegato Para hacer hoy A ver, sí Sí, sí Es que me creo a veces Que tengo un editorial Tipo Sastre Y tal Y bueno Lo tengo, ¿no? Este, este, este A ver, os cuento Me he creado una nueva subsección No te lo he dicho, Roberto Pero me la he creado No, no, no Me estoy enterando ahora Es una nueva subsección En el grabófono Sí Se llama Lo que sí y lo que no Sí, lo que no Vale, que esto nunca se ha visto Puede que solamente dure hoy Pero habrá merecido la pena Vale, ya lo dice todo ella Vale, no, no, no Mira, ahora tú Te dejo elegir, Roberto ¿Quieres que diga antes Lo que sí o lo que no? Pues, entonces, si no vamos Como te cambien las tornas Vamos a volver loco al técnico Así que dice el guión Que tengo que decir Lo que no Muy bien, qué bien elegir, Roberto Qué bien, ha quedado súper natural Muy bien Lo que no es una red flag Que dirían las zetas estas Que tenemos aquí Que no Que chavalas y chavales Que no se pide matrimonio En público Que no Vale, ya habíamos hablado de esto Pues no aprendéis Oye, esta vez ha sido Lola Gallardo Portera del Atlético de Madrid Que le ha pedido matrimonio A su chica En público Bueno, peor En la previa de un concierto De Melendi Y lo ha subido además A redes sociales Que digo yo Que esto de estoy como un plan Deben pertenecer a alguna canción De Melendi, supongo Bueno, en fiesta Le están muy agradecidos Al cantante Asturiano Aplaudir a Melendi Porque hizo esto Justo antes de su concierto Y no dudó en hacerle Y ser cómplice de ella Para hacer esta sorpresa Que no quieren cantar Antes de salir al escenario Que tiene ahí tal Exacto Melendi tiene una escuela ya Y un callo Maravillosa esta pedida de mano No, no, no Emma García Maravillosa esta pedida de mano No, pero ya me da igual Vale, porque ahora vas con el Lo que sí Exacto, Roberto Lo que sí Lo que sí Es lo que han hecho En un tren Los actores Ana Castillo Y Álvaro Mero Ana se agarra el cuello de Álvaro Como si fuera un koala Y él le responde Apretujándola contra su pecho Mientras la pobre viajera Del asiento de delante Nota como empieza a subir La temperatura detrás de ella Próxima parada Hotel de carretera Es que soy muy fan De los compañeros de Socialite Y de estas piezas Que nos dan la vida Ana Castillo Y Álvaro Mel Se vinieron arriba En los arrumacos Que quien no ha tenido Un calentón en un tren Eso lo dije Lo pensé Bueno El caso es que estas imágenes Las grabó otro pasajero del tren Y las mandó a Socialite Vaya besitos Vaya arrumacos Vaya mal plano Que nos han grabado Y no nos deja ver El dulce de lenguas Tenemos varias imágenes Súper nítidas de ellos Haciendo nada Pero el pulso del operador De móvil Se va al garete Cuando se dan el lote Vale Venga va Una más Porque ya sabéis Que esto que os traigo Es lo que sí Tenéis que hacer Álvaro se cansa De mirar el paisaje Parece que le molesta Estar cara al sol Así que se tapa la cara Y que es redondito de sueño Ana tarda bien poco En acabar como él Aunque ella no puede Entrar en fase REM Para estar atenta Y apartar el fornido Bíceps de Álvaro Antes de que le estrangule Dique Siana Asfixiada pero enamorada Pues muy bien Nos lo hemos pasado Estupendamente Un poco de política Para terminar Hola a todos Yo soy el león Rugió la bestia En medio de la avenida Corrió la casta Sin entender Panic show A plena luz del día Ya me la sé Ayer Javier Milei Tomó posesión Como presidente de Argentina Cantó de nuevo este tema Esta vez desde el balcón De la Casa Rosada Antes había dicho Alguna cosa más Los de nuevo No hay plata No hay alternativa Al ajuste Y no hay alternativa Al shock Naturalmente Eso impactará De modo negativo Sobre el nivel de actividad El empleo Los salarios reales La cantidad de pobres Indigente Habrá esta inflación Este es el último mal trago Para comenzar La reconstrucción de Argentina Habrá luz Al final del camino Está más divertido Cuando cantas Sí, verdad Sí, sí Por eso os lo he puesto Bueno, por allí Estaba también Cristina Kirchner Milei convertido en presidente Supone el fin del kitscherismo Representado por la ya Ex vicepresidenta De Alberto Fernández Que fue la encargada De hacer prestar el juramento Y que hizo esto a su llegada Porque fue así una ráfaga Donde la señora Cierra el puño Y levanta el dedo Medio Hacia arriba Está claro 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 El momento Del Fuck you Horrible Imagen De Cristina Elizabeth Entrando Al Congreso De la Nación Quien dice Fuck you Es una peineta Vamos así El dedo que se le pone El dedo corazón Así muy tieso Bueno, majestad Rey de mérito Otra vez Esto mismo Estaba recordando Le pasó a usted Hace ya unos añitos Fue en En Victoria En Alaba Estaba allí Le increpaban ¿Se acuerda usted Cuando le increpaban A aquellas personas? Lo mismito me pasó A mí Roberto Sí Es algo muy doloroso Un calambre En el dedo corazón Que hace que este Se ponga erecto Mucho se habla Del síndrome Del túnel carpiano Y poco de este síndrome De la peineta aguda Que padecemos unos cuantos Sí, porque además Que eso tiene que ser Muy doloroso Muy molesto ¿No? ¿Recuerda usted Cuando es la última vez Que le ocurrió eso? Pues sí, mira Creo que una de las últimas veces Que vi a Leticia No sé qué me pasa Debe ser el estrés Lo que dispara Este terrible acto involuntario Seguiremos investigando Roberto Gracias, emérito Bueno, Kirchner Haciendo el fuck you Como decían ellos Vamos, son corta de mangas De toda la vida Que porque ya no se dice Corta de mangas Todo el mundo dice peineta Bueno, como le queráis llamar ¿Vale? Luego entró Y le miró el bastón A Milley Pero no De verdad Ella se interesa Carmen Lomana Es que vamos a ver Te pones ahí un documental Sobre la Navidad Que es como ver el hola Y es un chasco muy grande Para todos aquellos Que se lo ponen Pensando en encontrar una tesis Sobre el esperpento De Bayin Klan Y no hay una palabra Oye, es que ¿Cómo te pasa? Isabel Plesley Reconoce que nunca jamás Ha hablado mal de nadie Ni de nada ¿Es plana? O sea, tú la has visto alguna vez Comprometerse con el momento Que le toca vivir ¿Tú la has visto alguna vez Hacer un comentario De política De economía De social Sociológico Pero Carmen a lo mejor A lo mejor públicamente No ha hecho Digo públicamente Es que yo no sé Lo que dice en su casa Claro A ver, sin querer ponerme yo En el team Presler Que un poquito así Te veo Vale, pero vamos a ver Carmen Lomana Esto es como Las preguntas a las mises ¿Había alguna necesidad De que dijeran tonterías? Porque yo juego mucho Con el humor Ah, bueno Me lo paso bien Y a lo mejor a veces Pero nunca digo nada malo Como han dicho otros A ver, quien no estaba de humor Este fin de semana Es el ministro Oscar Puente Venga a bloquear Peña en Twitter Hace unos días decía esto Yo defiendo la política Yo creo que Igual que a uno Cuando se le rompe una pierna Quiere que le opere un médico O no un veterinario Pues yo creo que la política Tiene que ser para los políticos Vale, vale Bien dicho Puente La política para los políticos ¿Y sabéis dónde se habla Mucho de política? ¿Dónde? En mi nuevo libro Bueno Libre Libro, libro, libro Tierra firme Ya a la venta En las mejores librerías Y en las peores También, también Pero eso no quedaba bien decirlo Por cierto Pronto recibirás tu ejemplar Dedicado Querida Ariadna Adriana Me llamo Adriana Mierda Me han bailado un par de letras Bueno Lo corriges tú misma Aboli Que casi no se nota Bueno Y ahora se enzarza Oscar Puente Se enzarzó también Con una política Con Isabel Díaz Ayuso Que escribía Dos descarrelamientos de trenes En Atocha nueve días Haremos todo lo necesario Para proteger a los madrileños De la despreocupación de Sánchez Por el cercanías Y Puente respondía Tranquila, presidenta Céntrate En construir líneas de metros Sin derribar las casas de nadie Que de los problemas Que tenga la red de cercanías de Madrid Ya se ocupa El gobierno de España Y el presidente Sánchez Ya nos lo ha contado Que tiene día completo La presentación de su libro A cargo de Ángeles Caballero Y Jorge Javier Vázquez Y entrevista con Piqueras Pero es que viene De Berlín Vale, vale Your cost is our cost My tailor is rich Habéis flipado con mi nivel de inglés Muy bueno, muy bueno Os quejaréis España ya no tiene que avergonzarse De ir por Europa Con un presidente Que no sabe idiomas Como Rajoy O como Zapatero O como Zapatero No, no, no No me líes, Adriana José Luis hablaba muy bien inglés En la intimidad Pero en público Le daba vergüenza Como a Gareth Bale Con el español Por cierto Llevamos un minuto y pico De conversación Y todavía no se ha hablado De mi libro Bueno, tampoco hemos hablado Suficientemente De la derrota del Barça En Montjuic Y de que el Girona Es líder en solitario Y de que Xavi Dice que, claro Es que así no se puede Porque él tiene ahora mismo Entre manos Un equipo en construcción Bueno Pues ahora Ponemos esta piececita Por aquí Esta otra por allá Xavi ¿Qué cuyos fas? Otra vez con los jueguecitos De construcción Te he dicho mil veces Que tienes que estudiar Más táctica Y menos construcciones Ya, pero es que Tengo que terminarlo Mira lo que pone en la caja Monta tu propio Barça ganador La envidia del mismo Johan Cruyff Lo que pasa es que Estoy tardando un pelín ¿Un pelín? Si empezaste hace más de dos años Pero estas cosas requieren su tiempo Uy, su tiempo Mira la foto del niño de la caja Igual eras tú cuando empezaste Aplícate con tus estudios O tendré que salir en rueda de prensa A ratificarte como entrenador Y a mostrar todo el apoyo Y la total confianza de la directiva Hacia tu proyecto Uy, no Rofotis Eso sí que no Ya me pongo las pilas A mí no me haces un Koeman, ¿eh? Muy bien Así me gusta de alguna manera Y de paso Me vas a escribir cien veces No pondré más excusas Después de una derrota ¡Al oro! Si amanece, nos vamos Esta noche vieja Celebrar el cambio de año Va a salir bastante más caro La inteligencia artificial Ha venido para quedarse ¿Qué hago de menú? Pues se lo voy a preguntar A ver qué me diste Arroba es cartera Porque no hay pasto para comer Nuestro menú Tiene un precio De 795 euros ¡Ay, que me quedo muerta! Y después tiene añadido 400 euros Si se quiere disfrutar Del cotillón Después de la cena Muchas gracias Me voy a ir a pegar un tiro ¡Ay, que me quedo muerta! Estamos bajo el flujo de la luna nueva Una luna nueva que va a tener lugar el día 12 ¿De dónde? En el signo de Sagitario Es escuchar Y te sale de muy dentro Dios mío Esa energía Nos invita A ser aventureros A lanzarnos A lanzarnos sin miedo a los cambios Porque van a venir muchísimos cambios A todos los signos del Zodíaco Bendiciones y buenas noches Si amanece, nos vamos Con Roberto Sánchez No creo que me llegue a enamorar De la inteligencia artificial Dios mío Líbrame de enamorarme De enlazarme De vincularme De la persona equivocada Pero sí que es cierto Que puede llegar a ser Obsesivo o un vicio Envueltos por un enamoramiento así Ya no entienden razón Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita